Ya va a lanzar, entro en el box, ese es el pitcher que mejor le bateo yo. Pinto mi mente y le pongo corazón, la bola viene de frente y la voy a sacar de fondo. Y aleluya la bola, y vengale, como se debe. Entonces cambia el reclamo que está más cerca viendo la pasada me imagino. Se ve el corredor para segunda le tira a Batazo, elevado, largo, a terreno del Jardín Izquierdo, largo, largo, largo y la bola se fue de cuadrangular. Por la banda del Jardín Izquierdo bota la pelota Aldo Espinosa. Estaba jugando un poquito adelante del Jardín Izquierdo y después tuvo que ir hacia atrás y la bola se fue al otro lado de cuadrangular. Gran caso acá de Aldo Espinosa, los tantos toman la delantera tres carreras por cero. Luego del buen trabajo que venía ejerciendo acá el derecho Julio Sevilla, vamos a ver en la repetición el tipo de picheo. Un poco adentro se le estaba quedando ese lanzamiento y la ejecución en el swing de Aldo Espinosa. La llevó largo por el Jardín Izquierdo y ha, repito, la maquinaria golpeando. La liga de las estrellas. O sea, sigue siendo una muy buena liga, pero prácticamente uno de sus atractivos se le fue. Patazo largo, elevado, largo, 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 largo. Y la bola se fue de cuadrangular. Vía el árbitro de la raya que estaba abriendo las dos manos, ¿no? El árbitro del Jardín Izquierdo, Pedro Ulloa, en principio abrió las manos, después hizo la señal de cuadrangular allá en terreno del Jardín Izquierdo y le da par de carreras más al equipo de los tantos. Que ya suman ocho, ¿qué te dije? Sí, exactamente. Sobre un picheo rompiente se le quedó ahí a Harold Romero y el trancazo fue enorme. Decada de Omar Mendoza por el Jardín Izquierdo. Patazo enorme, largo por el Jardín Izquierdo. Largo, 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 largo. Primero imparable y se le fue el juego perfecto. Un cuadrangular por el Jardín Izquierdo aquí de Ronald Rivera. Desde que salió ese batazo se sabía que por supuesto iba a tumbar la cerca del Jardín Izquierdo. Enorme, el trancazo acá del receptor Ronald Rivera le quita todo prácticamente. Le quita el no gire, el perfecto. La blanqueada acá a Jorge Bucardo y es la primera carrera para el conjunto chinán de gana. Bueno, no esperaba eso yo porque yo dije, bueno, la va a llevar tranquilo. Y esto, pero se le fue todo. Ahí está la carrera. Todito, y está molesto por supuesto Bucardo. Por supuesto. Vamos a observar en la repetición. Y... Se queda asustado, ahora se queda viendo por dónde va la pelota. Un picheo de Bucardo sin malicia, seguindo al medio prácticamente. Él agarró en el segundo episodio. El primer inning fue... Batazo enorme, largo por el izquierdo. La bola se va, se va. Y... La bola se fue de cuadrangular, botó la pelota Omar Mendoza. Par de carreras más aquí. Enorme el batazo acá de Omar Mendoza. Trae dos más hacia la registradora por parte del conjunto de la maquinaria. Qué clase batazo. Enorme el trancazo de Omar Mendoza a todo lo largo del jardín izquierdo. Sonando acá al zurdo Giovanni Canales. Y ahí está el equipo de la maquinaria roja de los Dantos. Castigando al picheo del equipo de los Tigres. Un picheo en recta que se quedó en la esquina de afuera. Desde que salió, lo sabía, el cache Ronald Rivera. Y vean ustedes la trayectoria. De dónde fue a quedar esa pelota. El raje y eso. Pero fue al final, en el cabo, emocionante. Batazo elevado, largo por el centerfield. Largo, 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 profundo, largo. La bola... Se fue de cuadrangular por el propio centerfield. Y este juego se fue a la historia, señores. Qué clase batazo midiendo el estadio prácticamente. William Rayo por los 400 pies. Se despacha hermoso cuadrangular con bases llenas. Y lo tanto, la maquinaria con 14 imparables y 14 carreras. Termina noqueando el conjunto Tigres de Chinandega. Decíamos que Rayo estaba teniendo una fantástica jornada con el Madero. Había conectado doblete. Sencillo en su turno anterior. Y acá ante un picheo alto del relevista Walter López. Le sigue demasiado largo. El batazo por el jardín central. La bola se va. Se va. Y... Se fue. La pelotota por el jardín central. La bota aquí en Rigby. Tres a una más arriba de la costa. Cuadrangular de Jim Rigby con las bases limpias. Tres a una. El marcador aquí en el cierre del cuarto inning. Tremendo el tablazo de Rigby entre el left center. En los terrazos, Carlos Berrios. Un utilité como pocos hemos tenido en el béisbol. Batazo largo por el jardín izquierdo. La pelota viaja. La bola va. 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 Y está del otro lado. Cuadrangular para Winston Dávila. Se fue la bola de John Ron para Dávila. Y pone adelante al bóer dos carreras a cero. Cuadrangular el batazo. Y el bóer aquí en la apertura del segundo episodio. Con imparable Edgar Montiel y cuadrangular de Winston Dávila. Que están adelante en el marcador. Dos carreras a cero. Pero por ahí aprovechó para darle exactamente. Sacar la pelota por esa esquinita en el jardín izquierdo. Bien aprovechado. Tercer cuadrangular que consigue en esta temporada. Ustedes deben recordar. Registro más certero de las estadísticas. Y ya propinó su punch en 1001 a Arnold Rizzo. Largo batazo por el jardín derecho. La pelota viaja. Ojo. Ojo que la toma dentro del terreno de juego. Ojo que el aficionado la toma dentro del terreno de juego. Ese podría considerarse no un cuadrangular. Ojo al dato. El aficionado atrapa la pelota. Extendiendo las manos. Adentro del terreno de juego. Y es cuadrangular para Álvaro Rubí. Aquí ya. Por favor y si tenés otra toma te lo agradezco. Del jardinero. Vean ustedes al aficionado. El ex. Ah no. Pero es Harry. A ver. El detalle es si él le va a... Cuidado sin decisión frente a León. En las últimas tres salidas. Uno sin decisión y dos derrotas. Se va a terminar el juego. Atrás. Atrás. No. La bola viaja. La bola va. La bola va. La bola va. 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 Y la bola. Se fue de cuadrangular por el jardín central encima. De donde está la imagen del uniforme y el número 21 retirado de Roberto Clemente. Se fue la bola. Oh. El canal 48. Listo. El zurdo se balancea. Suelta hacia León. Le tira Estrade. Se eleva la pelota por la parte izquierda. La pelota va. La pelota va. La pelota va. La pelota va. Y... Se fue la bola. Hay olor la cuadrangular. El batazo. Esa bola no vuelve mal. Ahí viene Rafael Estrada dando la vuelta al cuadro en línea. La puso Rafael Estrada al otro lado allá. Por el Lefil. 1-0. Gana el equipo. Bruma de Dinoteca. Efectivamente, José Ramón. Ahí está la repetición del batazo de Rafael Estrada en línea por todo el jardín izquierdo. Desde que salió esa pelota sabíamos que iba a viajar. Y es una tremenda forma de iniciar acá el partido para el equipo. Bruma de Dinoteca. Batazo por el Espin. Para atrás. El Espin. Para atrás. El Espin. La bola se va elevando. La bola se va. Se va. Se va. Y... La bola. Se puede cuadrangular. Ojo. Ronde. Duay. Con una incirculación. Suma dos. Tres a uno del juego. ¿Qué me iba a decirte, Pancho? Yo estaba revisando los datos de la actuación de Britton. Y era meritorio para el ficheo de este league que no había permitido honrón de Britton. Incluso en una serie Britton tiene un gran slang. Honrón con bases llenas. En el caso de este que le estaba planteando yo, no, ojo. Uno respeta. Uno respeta a todo el mundo. Matazo elevado, largo, profundo allá a terreno del centerfield. Buscando la pelota. Y esta le dijo adiós. Cuadrangular el matazo. Bota la pelota a Ronald Rivera. Enorme. Cuadrangular. Matazo enorme. Elevadísimo. Y pasó. Bastante cerca de la barda, pero cuadrangular al fin y al cabo. Exactamente. Ahí está el trancazo. Dio de aire en el rótulo que aparece allá entre el jardín izquierdo y central. Otro cuadrangular más. Este es el número 12 en la temporada. El trancazo número 12 para el receptor de los Tigres. Ronald Rivera trae la primera carrera para el conjunto chinandegano. Está perdiendo ahora tres carreras por una. Rivera fue, doctor, el que conectó el cuadrangular que le quitó prácticamente todo a Jorge Bucardo el pasado viernes. El derecho Axel Zapata está perdiendo el juego tres carreras por una. Estamos en el tercer episodio. Parte alta. Se ve el corredor para la segunda. Le tira. Levanta un batazo. Largo, 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 largo. Y la bola. Se fue del cuadrangular por el jardín derecho. Bota la pelota aquí. William Rayo y le da par de carreras a los tantos. La sacó del estadio completamente acá William Rayo. Qué clase batazo. Encima entre el jardín central y derecho. Qué clase conexión la de Rayo en estos momentos. Demostrando que es el cuarto bate legítimo. Joven pelotero del equipo capitalino con muchísimo poder. Desde que salió esa línea. Trae dos más. No sé si estaba calentando alguien. Con el equipo de chinandega. Pero la verdad es que el bateo que te han presentado. Aparte de los dos imparables del primer episodio. Y de estos dos del tercero. Y es la diferencia de carreras. Hablemos de eso. Son cinco carreras. Un picheo en recta doctor. Que se estaba moviendo un poco. Llantas a primeros en llantas. Batazo elevado. Largo por el jardín izquierdo. La pelota viaja. La bola va. La bola va. Va. Enorme. Buen batazo. Se fue la bola. La bola de Edgar Montiel. Su hermano Brian la votó por ese mismo sector. Por el jardín izquierdo en el segundo inning. Aquí lo emula. Brian Montiel y Edgar Montiel con cindos cuadrangulares. Y el Boer. El Boer. El Boer. Está ganando este juego. Está ganando la serie. A pesar del alaraca. A pesar de... Y le meten 500 a Carlos Alemán. El zurdo Eduardo Mairena. Relevando. Y es el tercer lanzador que utiliza el equipo de Boaco. Batazo. Elevado. Largo por el jardín izquierdo. La pelota viaja. La bola va. La bola va. La bola va. 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 Y se fue la bola de cuadrangular por el jardín izquierdo. Con Ronel Batazo para Bismarck Rivera. El tercer cuadrangular del Boer en este juego. Y ganan los indios siete carreras. Ya va a lanzar. Entró en el box. Ese es el pitcher que mejor levanté. Como yo pinto mi mente. Y le pongo corazón. La bola viene de frente. Y la voy a sacar de fondo. Y aleluya la bola. Y ganan. Como se debe.